A ver, en esta época donde se roba de todo, esta información es sorprendente. El reporte que tenemos del compañero Reinaldo Galloso es que se llevaron un transformador, ahí está, parte del equipo que funcionaba con un pozo de agua que abastecía a todo un barrio. ¿Cómo es la historia del transformador de la ANDE? Reinaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, contanos. Buenas tardes, Dante. Y cuando la gente decía en diciembre, ahora se está cumpliendo. Un transformador de gran porte que pertenece a la Junta de Saneamiento de la compañía Cerro Verde, distrito de Zapucay, fue llevado anoche en una forma muy particular. Según los entendidos, comercializar el transformador así entero no es fácil, con la carcasa completo. Entonces lo que hacen es derribar desde el poste del cemento, con la conexión que tienen que es de la ANDE, y cae el transformador en el piso y allí comienzan a desarmar. Y llevan todo lo que hay adentro y solamente dejan la carcasa. Este transformador alimentaba a un pozo de la Junta de Saneamiento local que abastece a toda la comunidad, unas 100 familias. Ellos hoy amanecieron sin agua, no tienen cómo comprar y piden a gritos ayuda a las autoridades. Y también que la policía investigue qué fue lo que pasó. ¿Te parece? Escuchamos el testimonio de la gente. Adelante, adelante. Gracias a la autoridad. Gracias a la autoridad. Gracias. 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 Gracias.